La verdad que es muy lindo reconocer a presidentes de comunas que han transitado durante la vida democrática y que han hecho un aporte importante para el desarrollo, el progreso de esta comunidad. Esto habla de la importancia que tienen los gobiernos locales, ¿no? Más allá de los avatares a veces de la política nacional o de la política provincial, la continuidad de políticas de Estado, de acciones que se sostienen en el tiempo y se van mejorando gestión tras gestión, es muy importante para marcar una línea de progreso, un camino de superación permanente de las localidades del interior de la provincia. Y esto lo vemos en muchas localidades y también vemos cuando esto no ha ocurrido así, cuando ha habido discontinuidades, ha habido enfrentamientos, ha habido cambios así bruscos de estrategia y de política, como eso impacta negativamente sobre el progreso de las comunidades. Así que mis felicitaciones a los dos presidentes de comunas que han sido reconocidos hoy y también, por supuesto, a quienes están actualmente en esa función, a Santiago y a Mauricio Colombo antes, con los cuales me tocó trabajar y también apreciar su voluntad, su capacidad de gestión, su visión estratégica sobre el destino y el futuro de una comunidad como San Carlos Sur, que es dentro del departamento de las colonias, como aquí se dijo, una de las que más ha avanzado en los últimos años. Y esas diferencias son justamente las que tienen que ver con la gestión local, la impronta que le da cada uno de los presidentes de comuna a su tarea al frente del gobierno local. Yo, sinceramente, a lo largo de mi gestión de gobierno, además de haber trabajado mucho con todos los intendentes y presidentes de comuna, haber hecho una estrategia de cooperación permanente con los gobiernos locales, entendiendo que esa es la mejor manera de potenciar los recursos, tanto los recursos materiales que dispone la provincia, a veces en más proporción que los gobiernos municipales y comunales, pero también el recurso humano, el recurso del conocimiento, de la cercanía, de la proximidad, que en general está más en el gobierno local que en la provincia. Así que si sumamos esfuerzos, se logran siempre los mejores resultados. Y más para el tema de la vivienda, porque la vivienda es una de las demandas sociales más fuertes que tenemos en nuestras comunidades, en las grandes ciudades y en las ciudades más pequeñas. En todos lados se requiere construir viviendas para que muchas familias como las que hoy hemos visto puedan llegar al sueño, cumplir el sueño de la vivienda propia. Y cumplir el sueño de la vivienda propia, para todos aquellos que en algún momento lo pudimos hacer, es realmente un momento púlmine de la vida de las personas y de las familias fundamentalmente. Es un antes y un después. Peregrinar por viviendas alquiladas, por viviendas prestadas o en las casas de los padres, de los suegros, es todo un tema, nunca se termina de conformar la familia y el proyecto de vida familiar hasta que uno no pueda acceder definitivamente a una casa propia. Y lamentablemente en la Argentina hay millones y millones de personas que no tienen esa posibilidad, que no pueden acceder, a pesar que trabajan, se esfuerzan, sin embargo no pueden acceder porque hoy los salarios y la capacidad de ahorro que puede brindar un salario no permite que uno de manera individual pueda acceder a tener una vivienda propia. Aquellos que han tenido la suerte de que los padres lo pudieron ayudar tal vez o que tuvieron alguna herencia la tienen más fácil. Pero la mayoría de nosotros que no tienen esa facilidad, bueno, hay que rebuscárselas para conseguir la vivienda y si no está el Estado presente, si no hay políticas nacionales, provinciales y de los gobiernos municipales para que la gente pueda acceder a la vivienda es muy difícil poder hacerlo. Y la verdad que acá en San Carlos Sur y en muchas localidades de Santa Fe se viene trabajando desde hace años de manera sostenida para poder darle esa oportunidad a las familias y no solamente darle el techo propio, sino hacerlo de una manera realmente digna con todo un entorno urbano adecuado, con los servicios correspondientes, con un entorno agradable, viviendas bien proyectadas, bien diseñadas, bien construidas y que además tienen el adicional, en este caso, de ser viviendas con energías alternativas, con energía solar, que es lo último que se está usando en el mundo, se recomienda en todas partes del mundo hoy utilizar energías alternativas en la construcción de las viviendas y ustedes aquí en San Carlos Sur ya lo vienen haciendo desde hace varios años. Así que vaya mis felicitaciones, Santiago, por todo tu trabajo, por este nuevo logro, a las familias que han sido beneficiarias, a todos los que viven en este hermoso barrio y ojalá que puedan seguir así, que puedan seguir progresando, que el año 2021 nos permita dejar atrás la pandemia y volver a recuperar los sueños de progreso que siempre Santa Fe ha tenido y que los santafesinos merecen poder seguir construyendo, un futuro mejor, una perspectiva para nuestros hijos, para las nuevas generaciones, que pueda ser mejor que la nuestra y para eso hay que seguir trabajando duro.